Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Como siempre, Jesús Mario, mucho trabajo ustedes por ahí, ¿no? En la unidad cibernética. Bastante. Siempre hay delitos que perseguir electrónicamente. Porque fíjese cómo ha cambiado el tema de los delitos. Ahorita hablábamos de patrullaje y cuando escuchamos patrullaje, Jesús Mario, yo me imagino pues a las patrullas andando los autos en las calles, ¿no? Pero ¿cómo se da el patrullaje cibernético? A propósito del tema que vamos a abordar. Es correcto. Nosotros ahí en la unidad cibernética de Secretaría de Seguridad Pública realizamos una labor llamada ciberpatrullaje. ¿Qué es esto? Entramos a todas las redes sociales, más conocidas más bien, ¿no? Como TikTok, como Facebook, Instagram, Twitter, donde verificamos sitios ilícitos donde las personas suben, por ejemplo, contenido sexual sin el consentimiento de las personas, los famosos sitios de quemazón de las escuelas, ventas de drogas. Hay unos que son de polleros, de cruce ilegal de gente hacia el otro lado, incluso cruce de drogas al otro lado. Entonces, todos esos sitios ilícitos que nosotros detectamos en la red, tanto en redes sociales o simplemente también por páginas web, solicitamos nosotros su baja. ¿Para qué? Para evitar que las personas pues tengan acceso a este tipo de contenido, ¿no? En el caso de los menores evitar que caigan en las drogas, en el caso de los menores también que no los vayan a difamar con ciberbullying. Entonces, hay muchas razones por la cual nosotros realizamos ciberpatrullaje sin que nos los reporten las personas para poderlos ayudar. Esto es bien importante, ¿no? Porque también se puede dar a través del reporte, de la denuncia, pero independientemente de eso ya hay un trabajo, ¿no? Y esto cobra especial relevancia porque ya, bueno, la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, daba a conocer en rueda de prensa hace unos días que se habían eliminado más de mil cuentas digitales sobre violencia y delitos. Suponemos que es porque incitaban a la violencia y al delito, ¿es correcto? Sí, así es. Mira, los temas que trató ella ahí en esa plática o charla que dio fue la falsificación de dinero, transportes ilegales, acoso o ciberbullying, que es lo que le había comentado. Y una muy importante que se me pasó a mencionarles ahorita, que es la promoción a la prostitución. Todo eso son entre cuentas de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Y, por ejemplo, nada más por hablarte únicamente de TikTok, tiene un impacto de alrededor de unos 104 millones de personas que seguían este tipo, que ya habían visto este tipo de publicaciones. Lo habían visto este tipo de publicación. ¿Cómo estaban? ¿Eran publicaciones abiertas, grupos cerrados? ¿Cómo eran? La mayoría es grupos abiertos, ¿no? Lo que se trata de falsificación, ciberbullying, etcétera, lo hacen como grupos abiertos. Y me llama la atención esto que comenta de la prostitución. O sea, es decir, ya está también en las redes. Ya está también en las redes. Promocionan mucho lo que viene siendo prostitución. Todo eso lo detectamos a nivel nacional, pero principalmente nos concentramos muchas veces en Sonora para evitar. Pero si nos encontramos otros sitios que son a nivel nacional, también gestionamos su baja. Y en estas publicaciones, ¿había por ahí imágenes explícitas, rostros de niñas, de mujeres principalmente o de niños? Imágenes que incitan a lo explícito. Digamos que cuando son promociones a la prostitución, lo ponen un poco difuminado para que las redes sociales no las den de baja. Porque bien sabemos que cuando subimos contenido explícito, la red social no nos los permite. Entonces, digamos que lo distorsionan un poco. Y al momento de distorsionarlo ellos te ponen una liga. ¿Sabes qué? Mira, entra a tal página para continuar viendo la publicación o mandan un mensaje privado por WhatsApp o Telegram y continúan con este tipo de delitos. ¿Estas más de mil cuentas tenían nombres de personas o nombres genéricos de algún grupo? Muchas veces son genéricos. Por ejemplo, ciberbullying, vamos a suponer que sea, vamos a mencionar secundaria, aunque no sea cierto, secundaria número uno. Entonces, nosotros buscamos la temática de quemados de secundarias, de quemados de secundaria número uno, solicitamos su baja. Y como siempre, invitamos a los jóvenes, también en el caso de los ciberbullying, a recibir pláticas en las escuelas para evitar que sigan haciendo este tipo de prácticas. En el caso de, por ejemplo, drogadicción, se llaman transportes ilegales y USA, transportes polleros USA, transportes nogales, transportes... Hay muchísimos nombres que ponen como genéricos y no de personas. A ver, ¿y cómo está el proceso para la solicitud de baja o para dar o eliminar estas cuentas? Ahorita mencionaba, solicitan la baja. ¿Ante quién o cómo se hace? Por ponerte un ejemplo, tenemos convenios con redes sociales, las cuales nosotros enviamos información sobre los sitios que están convirtiendo actos ilícitos. Ellos verifican todos estos sitios, se cercioran que en realidad sea correcto y se procede a su baja. Ok, ¿y cuánto puede durar este proceso? ¿En días o semanas? No, no, básicamente es muy rápido, ¿no? Muchas veces se tarda de un día para otro, nos dan respuesta. Nos dan respuesta, ¿no? ¿Y por qué es importante dar de baja estos contenidos? Es decir, ¿quiénes pueden resultar afectados o afectadas? ¿O de qué manera puede impactar en la población? No hay rango de edad. Toda la población que utilice redes sociales o tenga acceso a navegación por internet pueden ser víctimas teniendo acceso a este tipo de información. Se les hace muy fácil, por ejemplo, el subir contenido íntimo sin el consentimiento o que tengan acceso directamente a las drogadicciones, a seguir ellos también distribuyendo o comprando. Entonces, no hay un límite de edad para hacer este tipo de delitos. Lo que sí es que se centran mucho, por ejemplo, en menores de edad, sea más el ciberbullying, la compra de drogas con adultos mayores, sea la venta de drogas. Entonces, ya más o menos, dependiendo de la edad, es lo que buscan los temas de búsqueda, pero sí absolutamente todo el que tiene acceso a internet tiene peligro con este tipo de sitios. Claro. Y de estas más de mil cuentas que fueron eliminadas, que fueron dadas de baja, ¿cuántas se detectaron por patrullaje y cuántas por denuncias? Las que les comentamos simplemente fue por ciberpatrullaje. También damos, en este caso fue únicamente por ciberpatrullaje, pero también te llevamos cuenta de la gente que nos reportan este tipo de sitios ilícitos. ¿Y cómo pueden reportar? ¿O cuántas personas también ya han reportado? Mira, ahorita el número no lo traigo de personas que no se han reportado, pero con gusto te lo hago llegar. Este, y nos lo hacen llegar por los medios sociales que nosotros tenemos, ya sea en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, estamos como arroba de CiberSonora. Ahí muchas veces nos reportan por medio de un mensaje directo. También tenemos un correo electrónico que es ciberssp arrobasonora.gov.mx y tres medios de comunicación vía telefónica. Pueden hablar al 089-1911, donde ellos canalizan la llamada hacia nosotros, en dado caso de que no hay un reporte, y el teléfono directo de la unidad, que es el 800-77-24237. Para ser parte de estos ciberpatrullajes, porque ahorita estaba pensando en cómo ha evolucionado el tema de la seguridad, simplemente también las extorsiones que se van actualizando, que cada vez hay más formas de extorsionar y eso. ¿Nada era basto? Es decir, ¿cómo trabajan? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Son policías o son especialistas en lo digital? Es decir, ¿cómo se preparan ahí? Mira, nosotros sí llevamos capacitaciones referente a lo que es la unidad cibernética. Existe un modelo homologado de policías cibernéticas a nivel nacional, el cual nosotros estamos capacitándonos constantemente con este tipo de temas. Sí existen, sí hay policías dentro de la unidad. También hay gente especializada, digamos, en el ámbito de sistemas, ingeniería en sistemas. Entonces, sí está preparada la gente ahí para poder llevar cada uno de estos casos que llegan a la unidad. Y lo pregunto, sobre todo porque a lo mejor la gente que nos escucha decir, muchas veces no cree o dice, ay, no va a pasar nada si hago la denuncia o si hago tal petición, no me van a hacer caso. Entonces, para que la gente sepa que es un equipo de personas profesionales que son quienes atienden sus reportes o sus llamados o también sus dudas. Así es, con cualquier duda que tengan y no nomás con este delito. Como mencionamos, ahorita fue únicamente el silvopatrullaje, pero muchas veces ocurren robos de información o hackeos. Entonces, cualquier tipo de delito, hasta financiero que te hayan estafado en una red social, lo pueden reportar con nosotros sin ningún problema y les ayudamos a resolverlo. Muy bien, pues ahí está la información. Jesús Mario, Gasteluruchin, muchísimas gracias. ¿Algo que quisiera agregar? No, no, por lo pronto estamos bien. Solamente los invito a reportar a la unidad cibernética. Me gustaría repetir el teléfono para que la gente lo note. Es el 80077-24237 y redes sociales, arroba cibersonora, Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien, pues ahí está. Le agradecemos a Jesús Mario Gasteluruchin, encargado del despacho de la unidad cibernética de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, por habernos acompañado esta mañana con este tema que es tan pero tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.